Últimamente, como ya desde hace tiempo, estamos teniendo arrebatos, sobre todo a la tardecita, arrebatos, robos desde las motos, los llamados motochorros, y robos en general. Inclusive los vecinos también manifiestan que suele haber en muchas oportunidades gente arriba de los techos. La policía acude, no encuentra nada, por ahí se escapan. Lo que sucede siempre, digamos, todos los motivos que preocupan a los vecinos, vinculados a la inseguridad. Inclusive, violentan los vehículos que están en la calle, le han robado cosas. Eso es mayormente lo que está pasando. ¿Ha sucedido de ingreso de delincuentes a viviendas? Ha sucedido, sí. Yo no sé, obviamente se han hecho las denuncias, por lo que tengo entendido, pero nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el barrio, que somos más de 150 personas y nos estamos manteniendo al tanto de lo que va pasando. Pero tengo entendido de que los vecinos, tras sufrir ese shock, es como que no quieren hablar demasiado de las cosas que le pasan. Pero sí ha intervenido la policía, obviamente, y han pasado esas cosas. Bueno, ¿y cuál cree que sería para usted la solución, o por lo menos un paliativo, más patrullaje que en la zona, presencia policial fija en algún puesto? Es difícil, pero por supuesto que la presencia policial ayuda, y creo que algo que ayudaría mucho serían chequeos aleatorios en distintos momentos, en toda la zona del barrio, y operativos donde se detienen a los vehículos pidiéndole los papeles, si están en reglas, y verificando, ¿no es cierto?, de que la gente que esté para ahí en moto, que no estén armados, en bicicleta, porque van en bicicleta, en moto, y muchos robos son a mano armada. ¡Gracias!